¡Oh, amigos y amigas de su almohadazo, hoy! Hoy, hoy, ¿cómo decía aquel loco? No, 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 como Fox, señora, por favor. ¿Qué miedo? ¿La hace así? ¿Me da un escalofrío? Sí, pues a cualquiera. Hoy vamos a hablar, fíjense ustedes, de una obra que indaga la vida, la obra de uno de los pintores más talentosos de nuestro país y que, sin embargo, fue negado. ¿Por qué, señora? Pues así como antiguamente en Egipto, ya ves que no querían recordar a alguien y a puro cincelazo. Pues bueno, así fue Manuel Rodríguez Lozano. Este gran, gran creador fue excluido por ser gay. Bueno, hasta fue encarcelado. Y tenemos con nosotros a Vicente Ferrer, dramaturgo de Solo en el Desierto. Compañero Vicente, ¿cómo estás? ¡Bienvenido! Hola, Fernanda, hola equipo. Pues muchas gracias por esta entrevista. Pues es un placer estar con ustedes aquí. Oye, uno hasta pensaría que esto es imposible. Sin embargo, ¿en cuántas culturas y en cuántas sociedades y hasta el nuestro México moderno no sigue sucediendo así? ¿A poco no? Sí, desafortunadamente sí. Y ahora, pues recientemente con esto de la cancelación, que luego llegan las sedas de personas, solo por el simple hecho de pensar distinto, no estar de acuerdo con lo que piensa la mayoría, pues sí, llega a ser muy lamentable. Y es precisamente lo que en su momento le pasó a Manuel Rodríguez Lozano, por el hecho de haberse confrontado, en este caso con los moralistas, movimiento al cual pertenecía y al cual renunció, por no estar de acuerdo con el tema de la revolución, que en el caso de Diego Rivera, José Clemente Donorosco, David Alfaro Siqueiros, que ellos ensalzaban el tema de la revolución a través de su trabajo, Manuel no lo hacía. Él estaba en contra de ese movimiento y por esa razón se confrontó con ellos y tomó la decisión de salirse del movimiento moralista con la consecuencia de que fue prácticamente ignorado del ojo público. ¿Qué fue lo que esgrimió o argumentaba el maestro? Rodríguez Lozano, que no le parecía de la revolución. Claro, pues él siempre pensó que el movimiento de la revolución fue un inútil derramamiento de sangre en el que la gente más humilde fue utilizada como carne de cañón para cumplir los intereses de todos los grupos políticos que en ese momento estaban peleando por el poder. Eso fue precisamente... ¡Uy, pensó gallo! Exactamente. Entonces, eso es lo que él estaba totalmente en contra de eso y por eso tiene el rompimiento con los moralistas y él decide seguir su propio camino como pintor. Oye, pero pues eso costó, eso tuvo un costo fuerte porque el que no estaba con los moralistas en ese momento pues qué poco podía ser, ¿no? Sí, a él lo que le ayudó muchísimo fue el tema de que contaba con algunos mecenas como Roberto Montelongo por citar un ejemplo. Ellos, Roberto Montelongo, entre otros mecenas pues se encargaron de impulsar la carrera de Manuel Rodríguez Lozano como pintor. También ahí vale mucho la pena mencionar que Antonieta Rivas Mercado que también fue una parte del contemporáneo. Ella, pues, contribuyó muchísimo a que la carrera de Rodríguez Lozano pues tuviera más impulso. Él llegó a vivir, sí pudo vivir bien de suerte con estos mecenas o se las vio negras o tuvo que emigrar a otro país. ¿Cómo es que lo encarcelan, por Dios? Claro. Pues ahora sí que... Bueno, con todo el que tenía mecenas pues a su disposición luego sí tenía pues ciertas dificultades económicas. No al punto pues estar ahora sí que totalmente en la miseria pero sí, luego, ahora sí que eso es algo que lo caracterizó una parte de su vida. Y... ¡Ay! Se me fue el otro punto. ¿Que por qué lo encarcelaron? Ah, claro que sí. O si tuvo que emigrar, cuéntanos. Él, de hecho, emigró pero ya cuando era muy joven y esto ocurrió precisamente cuando estuvo casado con Carmen Mondragón a principios del siglo pasado que ellos se mudaron a París para pues ahora sí que huir de la Revolución Mexicana por todo el... Fue la violencia que se generó en ese entonces. Huir del papá de Carmen, que era bien gandalla. Sí, de hecho, pues ahora sí que sí había como cierta confrontación entre Manuel y su familia política. Entonces, este viaje pues al extranjero pues contribuyó mucho pues a que tanto él como Carmen Mondragón que después se convirtió en Nahuelín pues desarrollaran su propio talento como pintores. Ya después cuando ellos regresaron en 1921 a México y que coincidió con su divorcio pues ya cada quien desarrolló su carrera como mejor le pareció a cada uno. Oye, ¿y por qué lo encarcelan? Ya sabemos que eran perseguidos evidentemente en esa época, pues Tomás, acuérdense de los 41 que fue todo un pisoteo a los derechos humanos, pero bueno. Claro, en el caso particular de Manuel que fue recluido cuatro meses alrededor de 1942 aproximadamente él fue acusado, prena de eso él había sido nombrado director de la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM. Este nombramiento a él le costó hacerse de muchos enemigos. Es lo que te iba a decir, ¡uy! Te dan un puesto que tantos quieren y olvídate. Es la rifa del tigre. Sí, esto aunado pues ahora sí que a las abiertas preferencias sexuales de Manuel pues le trajo muchos problemas con esta gente. Estaban buscando de cualquier forma pues sacarlo del puesto y el pretexto ideal que encontraron fue cuando Manuel hizo una exposición de artistas pictóricos entre los que se encontraban pues grabados de Alberto Doredo y Guido Reño. En una trípulga que se dio durante esta exposición esos grabados fueron robados en la exposición y posteriormente Manuel Rodríguez Lozano fue acusado directamente de haber estado involucrado en el robo, cosa que no fue cierta, pero esto le costó pues estar cuatro meses encerrado en la cárcel de Lecumberri. ¡Ay! Oye, qué fuerte. Bueno, ahí se debe de haber encontrado a Siqueiros, ¿no? Pues creo que no lo alcanzó a contar. No coordinaron. No. Oiga, compañero, ¿dónde podemos ver esta obra que es una... Mis canciones. Pero fuerte. Claro. Pues ahora sí que oficialmente vamos a terminar temporada en el Círculo Teatral mañana, en el 30 de agosto, pero gracias a la generosidad de los maestros Víctor Campinterio y Alberto Estrella, extendemos nuestra temporada y vamos a estar todos los martes del mes de septiembre en el mismo horario, los martes a la sub y media, ahí en el Círculo Teatral. Oye, pues un aplauso. Larga vida esta obra que, híjole, nos enseña muchos aspectos de nosotros, los seres humanos que hay... Nosotros los pintores. No, pues yo ni de brocha gorda, jefe, pero bueno. Pero bueno. Sacá una paredzita. Un abrazo. Vaya a grafitear acá afuera. Cuídese, compañero, y qué bárbaro. No se la pierdan. Está chica. Solo en el desierto. Claro que sí. Ahora sí que Leonardo Magella es una creación extraordinaria de este personaje, lo mismo que André Caballero, que lo acompaña en escena. Y pues muchísimas gracias por este espacio y ahora sí que los esperamos en el teatro. Gracias, un beso. Cuídese mucho. Vámonos al teatro. Gracias. Ay, qué bonito. Oiga, pues vámonos a una pausita.